A ti, que con tocar una melodía me tranquilizas, realmente me relajas. A ti, que con tu juventud me abrazas y me aceptas. Te confieso que según Sabine soy un amoroso. Te confieso que en cualquier momento traiciono. Convertirse en un hombre sin mujer es muy sencillo. Basta con amar locamente a una mujer y luego desaparecer. Desaparecer. Esa es la mayor virtud de un amoroso. El olvido. Pregúntale a ella. Que me entrego su corazón y yo la traicioné. Conmigo cierras y abres un nuevo ciclo. Te agradezco que hayas borrado el sentimiento de mi traición. En poco tiempo me aceptes como soy. A ti te debo mi presente. Y a ella, a ella le digo que está en mis recuerdos. Que te perdone. Que la vida es así de sencilla y de compleja. Que no hay vuelta atrás. Que no hay vuelta atrás. Peguía una diferencia? Pregúntale la살ía sanitaria. Deine Strag. Gracias por ver el video.